Queridos amigos, Santa Cruz Agropecuario invitó a José Miguel Cenzano, técnico agropecuario que conoce bastante de campo, que recorre los caminos y las colonias menonitas de nuestro departamento. Presidente de la cooperativa multiactiva Villanueva de socios menonitas y bolivianos, José Miguel. Contanos un poquito, para la gente que no los conoce, ¿cómo es la cultura de los menonitas? ¿Ellos se defienden? ¿Qué hacen cuando están en situaciones de problemas? Bueno, gracias querido Pablo por la invitación. La verdad que estamos un poco preocupados por el tema de los avasallamientos. Es muy triste lo que está sucediendo. Y bueno, para que la gente conozca un poco de la cultura menonita, nosotros tenemos una cooperativa agropecuaria, donde tenemos socios mixtos bolivianos, y menonitas en su mayoría, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con ellos ya bastantes años, vamos conociendo su cultura, su trabajo, que es bien noble, y bueno, la verdad que esta gente es muy vulnerable, es una gente humilde, donde ellos siembran sus granos, cosechan, hacen una siembra bien sostenible, ocupan mucho la siembra directa, ellos siembran, cosechan y vuelven a sembrar sus tierras, las trabajan bastante, entonces es una gente bien... Y ahí sale mucho alimento, ¿no es cierto? Así es, la verdad que esta gente produce alimento, ¿no? Esta gente, los menonitas, ellos no causan daño, son gente noble, gente inofensiva, entonces ellos lo único que hacen es producir. ¿Es posible que la cultura menonita les permita avasallar tierra? Hemos visto en algunas publicaciones que han sacado, donde los avasalladores dicen que ellos han entrado a sus predios más bien, y sabemos que esta gente, los menonitas, conozco menonitas, los tradicionales, y los que ya están fuera de la colonia, que cualquiera de las dos culturas son unas personas nobles, ellos tienen religión, y eso es imposible, es gente trabajadora que produce su propio dinero, que lo que hace es producir alimentos, y ellos compran los predios, Pablo. ¿Alguien les tiene que haber vendido esos predios? Exacto, alguien ha venido y le ha dicho, mira yo te vendo estas tierras fiscales, ellos sí desmontan con permiso, con todo legal, ellos nunca asaltan las leyes, son personas correctas, respetuosas, y vemos la verdad estos distintos tipos de publicaciones, donde dice que ellos más bien avasallar, tenemos que buscar al responsable, de quien más bien es el que le está vendiendo. ¿Alguien tiene que haberles dicho, yo te las vendo, las voy a sanear, yo las voy a arreglar, y ellos pues lamentablemente cayeron en su buena fe? Correcto, eso es lo más posible que ha podido ser, porque ellos son falta de información, sabemos que en las colonias no hay tele, no hay televisores, no hay información, ellos son estafados en todas las áreas que tienen, desde los granos, cuando ellos cosechan sus granos, van, se los piden, los estafan, llevan a los silos, no les pagan, vienen con el tema de la ganadería, lo que hacen engorde, vienen, cargan sus animales, se los llevan, no les pagan, ahora con el tema de las tierras, y es muy lamentable, porque los menonitas también son bolivianos, y hay muchos menonitas que tienen la identidad, el carnet de identidad de ser boliviano, entonces, no es que usted lo vea de overol, y quiere decir que es un extranjero, no, ellos son bolivianos y tienen todo. Solo tienen otra religión, pero son bolivianos con más de tres generaciones aquí. Correcto, entonces, la mayoría ahora de los menonitas, ya todos tienen carnet boliviano, tienen estadía boliviana, como decir, son tres generaciones ya de las que van, pero la mayoría de los menonitas son bolivianos, y por lo tanto, les corresponde todos los derechos que tenemos todos. José Miguel, sabemos que hay menonitas tradicionales, y menonitas modernos, que utilizan ya tecnología. ¿La cooperativa podría brindar apoyo a esta colonia, precisamente por este tipo de temas? Así es, Pablo, la verdad que nosotros estamos prestos para cualquier persona, de los menonitas, que ellos necesiten de nuestra ayuda, estamos para brindarle ahí asesoría legal en lo que ellos necesiten, para ver el tema de sus tierras, sus papeles, los avasallamientos, cualquier denuncia que tengan sobre estafa, estamos ahí prestos para apoyarlo. ¿Qué es eso, no?